Bien amigos, estamos dando inicio con esto, que son las sanciones al formayor, está fuera del cuadrilátero, Rey Pantera se queda arriba del mismo su Junior. Se pretendía proyectar anarquía, pero ahora sale impulsado hacia arriba del cuadrilátero a manos de siniestro, ya está anarquía, es el tensor de la tercera, con una primera asolada. Lanzando a Rey Pantera Junior, y ahora conecta esta doble patada al plexus volar de anarquía, está muy atento Rey Pantera Junior, con este lazo al cuello, sacándolo, se prepara para volar, pero se encuentra en el camino a siniestro, que sale del cuadrilátero, ya está el tiburón, este tiburón harocho, mientras muy atento en la orilla del cuadrilátero, vemos a Rey Pantera. Analizando milimétricamente las sanciones, el tiburón en contra de su Junior, vean nada más, que especie de tag le está recibiendo. Y ahora el golpazo, utilizando la aleta borsal, esa aleta asesina, de este tiburón, Chito Jarocho, un abrazo para todos nuestros amigos que se encuentran en el puerto Jarocho, por allá, por Bocada del Río, Carvel, mientras ahora Rey Pantera proyecta al tiburón, a ver a Rey Pantera enfrentar al tiburón, diferencia de tonelaje, este tiburón, las unidades están proyectando al tiburón, el as de la lucha libre, en la arena, Coliseo San Bruno, Rey Pantera enfrentando al tiburón, que se desploma después, que se pasearon al tiburón, y ahora es miedo, este equipo tricolor, muy lucidora, 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 la fiesta de Patracia, esto que es, la inauguración de la gira triunfal de la pandilla, de todo el elenco de T.U., en Patracrema, ahí está Anarquía, una vez más, saliendo, para hacerle el kit a su compañero, ahí está Miedo, ahora proyectan a Miedo, en contra de las hogas, Anarquía, con gran habilidad, logra proyectar a Miedo, ahí está, quien estaba librándose, de la agilidad de este gladiador del bando de los técnicos, sin embargo, Anarquía, está más que revolucionado, cuando estamos ahí, viendo a Siniestro, que proyecta a Anarquía, pero se lleva un obstáculo estomunal, vaya habilidad de Siniestro, sacó, la técnica, y este, Siniestro, es un gladiador, que se ha especializado también, a conocer la llave, para poder enfrentar a sus rivales, en el terreno, que ellos designen, ahí está, Rey Pantera Jr., desde la tercera, se va a proyectar, con esta patada, directamente al abdomen, de Siniestro, que sale, rodando del cuadrilátero, pero es detenido, por este, que es Rey Pantera Jr., vemos también, muy atento al señor Réfere, contar las dos palmadas, ingresa Anarquía, perteneciende al equipo de EFU, al igual que el tiburón asesino, que estaba distraído, ya se lleva, unos arpazos, a manos de este, que es Rey Pantera, que trae las garras afiladas, esta noche, con un equipo negro, y la máscara, en combinación, con verde, muy distraído, vaya, doble equipo, para este suplecho, impresionante, y este, el tiburón, esta noche, antes de comenzar, el encuentro, registró, en la báscula, la romana, los, para nada despreciables, 147 kilogramos, pero está Anarquía, recibiendo, el doble castigo, a manos de Rey Pantera, y Rey Pantera Jr., ya levantan Anarquía, lo sacan entre segunda y tercera, vamos a ver el doble lance, se preparan para destacarlo, pero ya están sorprendiendo, los payasos del terror, a los Rey Pantera, ya le arrebataron, la máscara, a Rey Pantera Jr., no hay descalificación, debido a que Rey Pantera Jr., perdió un encuentro de máscara, contra máscara, en contra delante del espacio Jr., no hubo descalificación alguna, pero ahí está, siniestro, haciendo equipo, con su compañero, para proyectar, a Rey Pantera Jr., de esta manera, vamos a ver, ahí está, la desmitadora, doble, se queja, Rey Pantera, en la vida del cuadrilátero, debido a que están, aplicando la artimaña del montonero, a miedo, dejándole plasmada la alecita, en el pectoral de este que es miedo, que queda tendido entre la segunda y la tercera, vamos a ver Anarquía, rematar con este castigo, en la humanidad de miedo, para que después el tiburón jarocho, de esta manera, proyecte, en un contra cara, despositando la cara, la lámpara, ya está regresando ahora, Rey Pantera, llegó a tiempo, Rey Pantera, para romper el conteo del refere, mejor salió expulsado del cuadrilátero, y ahora, el tiburón, proyecta Anarquía, y al tiburón, vaya poder de Rey Pantera, para poder dominar al tiburón, ocho, con este camasaje, claro, las lámparas, viene ya, ahora, el compromiso, de llevar el triunfo a su esquina, este que es, siniestro, que logra enredar al Rey Pantera, vaya dificultad, que significa tratar de dominar al Rey Pantera, en su terreno, y siniestro, estuvo a punto de conseguirlo, ahí está la desencadora, en contra de miedo, vamos a ver si se rinde, se prepara para lanzarse, y lo hace, entre segunda y tercera, vaya lanza espectacular, y ahora es siniestro, el que sale proyectado, entre segunda y tercera, pero ya está observando la distancia, el tiburón, asesino, vaya impresionante, el mortal de espaldas, y está observando el horizonte Anarquía, pero ya lo está cazando, Rey Pantera, señor, ¡Vaya espectacularidad, cazándolo, utilizando, como trampolinas, mis adversarios, y ahí está Rey Pantera, señor, ¡Con un lance increíble y espectacular! ¡Sea feliz! ¡Sea feliz! ¡Sea feliz! ¡Sea feliz! ¡Sea feliz! ¡Sea feliz! Comienza el control referee, pide la afición que se lance, ¡Sea feliz! ¡Sea feliz! ¡Sea feliz! Pero este referee, vino a la función a referear, sin antes prometerle, meterle a toda su familia que no se iba a dejar llevar por la emoción que significa estar esta noche vigilante de que se cumple el reglamento al 100% proyectando a Rey Pantera Jr. viene el ponceo de espaldas vamos a ver una palmada y es la terena camino únicamente dos, vaya impacto que se llevó Rey Pantera esta pasada en todos los altos, una pasada muy peligrosa ya está listo para volar el tiburón, vamos a verlo desde la tercera pero Rey Pantera está muy atento para tratar de impedir que lleven su equipo ahí está el derribo, lo va a dejar a modo vamos a ver si prepara Rey Pantera Jr. está en el centro del cuadrilátero, ya está desde la tercera con esta plancha con ancas de rana, Rey Pantera Jr. con teo, dos palmadas, viene la tercera en camino apoyando Rey Pantera al triunfo es para los Pantera esta noche y se llevan el reconocimiento del público porque en el palo cuando hay un rey, vieron el llama Rey Pantera al triunfo yo no ya está listo para el rey, un rey, un rey, un rey, un rey jamás que se puede, un rey, un rey, un rey, un rey, un rey Ahí están reconociendo el honor lucístico de sus compañeros fundiéndose en un abrazo deportivo y levantando la mano en todo lo alto después de esta presentación triunfal se retiran los Pantera pero vamos a escuchar lo que dice el tiburón Bueno, pues ahí está el reto del tiburón el fin garocho restando a los Pantera Esto es todo en este encuentro, amigos míos Continuamos con todos ustedes Muchas gracias por el favor de su preferencia Recuerden, esto es Ciber México Lucha Libre Jalapa para todos ustedes desde la Arena Coliseo San Bruno Nos vemos hasta la próxima